Tus problemas financieros es un indicador de otros problemas, ¿no es verdad? Esta es la realidad de la situación. Yo no tenía nada de dinero cuando tenía 25 años y un hombre llegó a mí y yo estaba llorando. Yo le decía cosas como debería haber ido a la universidad, debería haber ahorrado dinero. Y el Señor me dijo a mí, oye, escucha, hay tanto dinero en este planeta que es increíble. Hemos imprimido más de 8 trillones de dólares, ¿es o no? Hemos estado imprimiendo dinero por casi 2.000 años. Yo no sé cuáles son las noticias nuevas. Oye la gente diciendo, han imprimido más de 8 trillones de dólares. ¿Qué están hablando? Ya el dinero se imprimió ya y lo siguen imprimiendo, pero es una cosa vieja. No es que falte dinero, lo que falta son personas buscando el dinero. Faltan personas que hablen de este tema. Faltan personas que demanden de este tema. ¿Cuántas personas quieren dinero? Así que empezamos a poner, a distribuir entrevistas y dijimos que íbamos a hacer entrevistas para un show de televisión. Vamos a hacer un show de televisión sobre entrevistas de trabajo. ¿Qué tipo de preguntas se pueden hacer? Puedo preguntar lo que quiera. El gobierno no regula un show de televisión. Puedo hacer lo que quiera. ¿Quién tiene un teléfono aquí? ¿Quién tiene un teléfono contigo? Imagínate que estás en una entrevista de trabajo. Imagínate que una entrevista sea así, que te sientes delante de mí y yo agarro tu teléfono y empiezo a ver tu teléfono. Y empiezo entonces a investigar y ver todas las fotos de tu teléfono. ¿Quién es este, eh? Y de pronto te quedas tú como que, no sabes qué decir. ¿Esta es tu esposa? Y tú me dices, no. Y tú te quedas como que, mmm. Sigo viendo el teléfono y de pronto sigo pasando fotos y veo unas fotos de unas drogas. Y te pregunto, ¿qué es eso? Y me dices tú el nombre de la droga. ¿Ya ves? No hubiera otra forma que yo hubiera descubierto estas cosas si no reviso el teléfono. Entrevistamos a 600 personas como este y 90 lo pusimos en cámara en el show. Lo pusimos a través de un día de hágase lo que tenga que hacerse. Una vez que investigamos todo, su teléfono, su cuenta de redes sociales, por cuerpo, hoy en día se puede investigar todo. Yo puedo averiguar lo que yo quiera de cada persona. A mí no me interesa la vida personal, pero lo que me interesa son las cosas que tú has estado dejando en el camino. Probablemente puedo ir a la policía y decir o hablar algo sobre ti. Y eso no está bien. Normalmente yo no puedo hacer eso en una entrevista de trabajo, pero sí lo puedo hacer en un show de televisión. Las personas llegan a mí y me dicen yo haría cualquier cosa para trabajar, cualquier cosa, cualquier cosa. Y yo les digo a ver, déjame ver, déjame tu teléfono. Y me dicen yo haría cualquier cosa, yo haría cualquier cosa. Y yo les digo sí, ok, salta por el edificio y vuela. Si tú puedes volar, yo te doy el trabajo. La gente me dice, no, yo no puedo hacer eso. Y yo les digo, correcto, estás en lo correcto, no puedes hacer eso. Por eso no puedes decir que harías cualquier cosa por el trabajo. Nunca digas en una entrevista de trabajo, yo puedo hacer cualquier cosa. Jamás. Porque tú no puedes. Nadie puede. ¿Están de acuerdo con esto? Entonces, ¿qué son las cosas que puedes hacer? ¿Quién eres tú? ¿Quién tú eres 24 horas al día? Porque si tú puedes ser alguien excepcional 24 horas al día, probablemente si vas a una entrevista de trabajo o cualquier trabajo, puedes ser alguien excepcional también. El denominador común en el planeta Tierra hoy es solo, actuar solo. En este libro hablo sobre las personas promedio. ¿Cuántos de ustedes han leído este libro? Este libro está muy bueno. Me voy a asegurar de que ustedes puedan escuchar aunque sea el audio del libro. Este libro es un libro que te va a abrir los ojos. Te va a despertar. Porque si tú no estás con los ojos abiertos, vas a perder las oportunidades. Tú ves, yo me despierto en la mañana y estoy buscando problemas. La mayoría del planeta Tierra está buscando formas de evadir problemas. Pero los problemas son donde están las oportunidades. ¿Sabes por qué las personas compran cosas para solucionar un problema? La única razón por la cual las personas compran cualquier cosa para solucionar un problema. Desde el personaje que es un drogadicto, hasta la persona que va a la rehabilitación, a la persona que hace algo con el teléfono, a la persona que tira una foto, todos ellos están tratando de solucionar un problema. Nadie se compra un taladro porque quiere un taladro. Se compra el taladro porque necesitan abrir un hueco. En una pared. Y después lo agarran, lo guardan y más nunca lo miran. Yo no me compro un reloj para ver la hora. Yo ni siquiera ajusto la hora en mis relojes. Yo no los ajusto, yo tengo un teléfono en mi celular. Yo compro relojes para solucionar problemas. Mi dinero está aburrido. Se aburre y de pronto dice, vamos a ir a visitar la tienda de relojes. Así que en este libro hablo de cuatro tipos de niveles de acciones. ¿Sabes cuáles son los cuatro tipos de niveles de acciones? Oh man. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Número uno. No acción. Nada de acción. No hacen nada, ¿no ven? Así como están las sillas vacías que ven aquí, nada. Las personas que no vinieron, nada. Yo sé quiénes son estas personas. No quiero que trabajen para mí. De hecho, nosotros en las entrevistas preguntamos eso. Del uno al diez. ¿Usted siente una persona con suerte o sin suerte? Y a veces dice, soy una persona con menos suerte del mundo. Y preguntamos a ellos. ¿Te pasan cosas malas? Me dicen, sí, sí, siempre, siempre. Y yo le digo, aléjate de mí. Le decimos, no, no, aléjate, aléjate. Tienes mala suerte, piensas mal. Piensas pequeño. No, no me hace falta esto en mi vida. Aléjate de mí. Te cuento estas cosas para que sepas cómo funciona de verdad. No existe un límite de personas. Siempre hay personas ahí afuera. Nunca tengo la necesidad de buscar personas específicas. No importa si tienes 17 años, 20 años, no me importa. O 70 años. Si eres luchador, si te gusta estar solucionando problemas, avanzando en la vida. Tú me demuestras a mí que tú eres este tipo de personas. Y yo te voy a contratar, yo te voy a dar un trabajo. Cuando llegué aquí a Miami tenía 4 personas nada más. Ahora tenemos 50 y pico de personas trabajando aquí en una oficina. Tenemos personas trabajando en este edificio que renté, que las personas que estaban trabajando en el edificio cuando llegué a él mismo. Porque queremos expandirnos. Nuestra oficina quiere expandirse. Recuerda, si no te estás expandiendo en la vida, no estás viviendo. Es riesgoso expandirse. Las personas por eso tienden a estar así pequeñas, encogidas. 28 millones de negocios pequeños en Estados Unidos. 28 personas hablando bobería mientras yo estoy hablando contigo. Déjame chequear un momentico Facebook un segundo. Estas tecnologías, como pueden ver, yo no las estoy mirando. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Aquí está enseñando la página y de hecho dice que tiene más me gusta en la página de él que la página de la escuela en la cual él estaba hablando. Usted está en negocio, esto es un negocio. ¿Cómo ustedes van a darle tan poquitos me gusta a la página de este? ¿Está en negocio de ustedes en las escuelas? ¿Qué estoy haciendo ahora mismo? Te voy a decir lo que estoy haciendo ahora mismo. Acabo de poner de publicar una cosa aquí en Facebook. ¿Cuánto me costó eso? 10 segundos no me costó dinero, pero tengo personas de mi edad diciendo no, no tengo tiempo para eso. No tengo tiempo para Facebook, no tengo tiempo para Twitter. No tengo tiempo para comunicarte con el mundo, eso es lo que estás diciendo, no tienes tiempo para comunicarte con el mundo. Tienes que hablar con extraños. Por los próximos 5 días, cada vez que pases al lado de un extraño, dile ola. owser uns espérename, no tengo tiempo para Facebook. No tengo tiempo para Facebook, no tengo tiempo para histogramar. Mientras lo miras a los ojos. Tienes que hablar con eso, no tienes tiempo para las cosas. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a hacer esto? Tienes que darles que hacer esto, usuarios, cada extraño que ustedes ven, hola? Las personas van a pensar que están locos Vas a ver muchas vibras De estas raras La gente le pregunta, ¿qué es lo que quieres de mí? Y tú nomás le vas a decir, no, solamente quería saludarte Cambias tus condiciones Mira, si tú no puedes cambiar tus condiciones Dentro de tu mismo 10 a 12 pies Si tú no puedes cambiar esto aquí ¿Cómo piensas cambiar otras cosas y otras personas Y otros ambientes y otras situaciones? El dinero sigue la atención Tienes que obtener atención Y para obtener atención Tienes que saber los 4 niveles de acción Número 1, no acción No hacer nada Número 2, retirarte Te mueves para atrás, te quitas de algo, sales de algo Voy a comprar una casa, pero ya no Mi amiga me dijo que no comprara la casa Y entonces iba a hacerlo Pero cuando la escuché, decidí no comprarla Iba a ir a la clase, pero ahora no voy a ir a la clase Voy a hablar con la muchacha y después no hablas Tercer nivel de acción es averaje o promedio Tú haces lo que las otras personas esperan de ti Y ya, no es nada Y la número 4 es donde están los freaks Y es acción masiva Acción 10X Lo que tú creas que te puede tomar el tipo de acción lo multiplicas por 10 ¿Quieres un millón de dólares? Hazlo 10 millones de dólares ¿Quieres 100 millones? Hazlo 1000 millones Simplemente multiplicas todo, como mi hija, la de 6 años Yo le dije, una vez que aprendas a contar hasta 100 Yo te voy a enseñar de verdad cómo y cuándo contar Así que yo le dije, aprenda a contar hasta 100 Y después te voy a enseñar un truco Y te va a ayudar mucho a la hora de contar Así que aprendió a contar hasta 100 Y cuando llegó a los 100 Le dije, ahora vas a empezar a contar en los 10 millones Salta todos los otros números Son un gasto de energía Llegas a los primeros 100 y después salta Aprenda a multiplicar, no aprendes a sumar ¿Quieres estar en negocio? Multiplica, no sumes Sumar es muy lento Te morirías, te vas a morir si empiezas a sumar Por eso la idea que te dieron tus padres de ahorrar dinero, ahorra dinero Es una idea vieja que ya está rota ya Ya no funciona Las ideas que te dice Dave Ramsey ¿Cuántos de ustedes conocen a Dave Ramsey? Usted dice, no pidas dinero prestado Nunca entras en deuda, nunca pillas dinero Todas las deudas son malas Eso es una idea vieja Susie Orman, no lo hagas No compres el carro Está viendo un video de una persona también diciendo Que él manejaba la bicicleta todos los días del trabajo Hasta que se compró un carro Y yo digo, esto es estúpido Vas a manejar una bicicleta al trabajo Para después comprarte un carro Teniendo el dinero ¿Tú piensas que 300 dólares al mes para pagar por un carro es el problema de alguien? Estoy tratando de volverme rico aquí Si tú estás preocupado por 300 dólares al mes ¿Cómo vas a hacer 3 millones de dólares? Párate, te enseñaron esto Te enseñaron cómo pensar pequeños Protegerte, quedarte quieto Ese fue tu trabajo como padres Lo que tenían que haberte dicho es No seas promedio No hagas la acción número 3 No hagas nada Retírate Pero no hagas la número 3 Que es el promedio La número 3 es el nivel de actividad más peligroso que hay Porque la número 3 pasa inapercibida por la sociedad ¿Cuántas veces has oído el trabajo de 9 a 5? Yo odio el 9 a 5 Yo ni siquiera sabía hasta el otro día Cosas de 9 a 5 ¿Alguien tuvo que explicármelo a mí? Me tuvieron que explicar eso de que no el 9 a 5 Y decía Yo trabajo 95 o más horas a la semana Y decía No, no 95 De 9 a 5 La razón por la cual las personas odian su trabajo Es porque no trabajan suficiente No, 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 no